Hola, hola Géminis, espero que estés de lo mejor. Hoy tengo tu lectura del 6 al 12 de agosto de 2023, así que démosle porque esto está sabroso. Bueno, antes de empezar, recordar que tengo por aquí la carta de la templanza, la carta que nos dio la tirada de agosto de 2023 y la carta de la semana del 6 al 12 en esa tirada. Son energías que vamos a respetar en estas tiradas y vamos a acompañar ahora la carta de Géminis. Voy a sacar una cartita de este mazo de palabras clave por si tú quisieras hacer una pregunta, ¿no? ¿De sí o no? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué va a pasar en esta semana? ¿Algo? Y tú dices, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Veamos qué te dice el tarot. Ok, vamos a hacer un corte y la que salga, salga. Ok, te sale, wow, te sale la emperatriz y te acompaña un sí maravilloso, un sí de protección, un sí de ayuda, un sí materno, un sí de alegría, de dicha, de creatividad y pues lo que sea que hayas preguntado, ahí está tu sí. Recuérdate que en esta semana que pasó ya, a pesar de suceder muchas cosas, vuelvo y repito, recuérdate que la templanza nos habla de que río revuelto ganancia de pescadores, así que tú siempre con los ojos muy abiertos para encontrar esas posibilidades que se abren a través del mundo, que nos dicen, sé el Dios en la tierra manifestado, sé uno con Dios, haz el bien similar a quien, sé tú ese ángel de Dios en esta tierra, ¿para qué? En este mes podemos sembrar para poder cosechar luego, entonces hagamos cosas buenas para que nos estén llenando de insignias, de regalos, la divinidad para cuando la necesitemos, energías muy bien calificadas para cuando hayan situaciones no tan buenas y podamos nosotros decir, señor, ayúdame, porque ayer yo hice algo por ti. Y está acompañado, estas dos cartitas, por tu carta, la carta de la emperatriz, una carta que te dice a ti, todo está bien, aquí estoy para ayudarte, hay una energía materna, puede ser abuela materna, abuela paterna, una bisabuela, una tía, una madre, que te va a dar un consejo que te va a ayudar. Síguelo por favor, sigue esos consejos, porque son oro puro y ante todo, por favor, si tienes algún sueño con una persona que ha fallecido y que es de tu clan en grado femenino, por favor, toma en cuenta lo que te dice, porque sí, va a llegar esa iluminación por medio de un sueño. Vamos a sacar ahora unas cartitas de este otro mazo para poder ver el chisme completo. Ok, ya están hablando aquí, vamos a ver qué nos dicen. Bien, lo primero, lo primero, en ocasiones vemos que la vida pasa y pasa y pasa y nosotros pues como que no avanzamos. Hay que tener esa claridad mental de que pues todo pasa a su tiempo, todo llega a su justo tiempo y medida y hay que estar tranquilo, hay que estar en una situación de sana espera, sí, porque tu tiempo pues va a terminar llegando. Si te das cuenta, tenemos la templanza aquí y la templanza aquí abajo como base. Entonces, los movimientos que se den en esta semana, por favor, estate tranquilo, estate estoico. Al final de cuentas, así sucede, ¿no? Cuando se dan guerras entre naciones antiguamente, el emperador se quedaba allí. O sea, sea lo que sea, sucediera lo que sucediera, siempre su trono estaba ahí esperando. Y es lo que te está diciendo esta tirada. Pase lo que pase, tu lugar está ahí. Nadie te lo va a quitar. Si molesta que a la gente hable, si molesta que la gente diga, si molesta ver que otros avanzan más rápido, pero tu lugar al final de cuentas está allí. Tenías que pasar esos procesos. Simplemente son procesos, trabajo arduo, vivir una situación compleja, pero al final de cuentas se va a manifestar eso bueno en tu vida. Si estás preguntando por alguna situación de no salud, otra enfermedad, estés padeciendo, yo diría que vas a poder encontrar a la persona correcta, va a ser doctora. Y sí, es otra doctora, me vas a decir, sí, es otra doctora. Hay que buscarla porque ahí está esperándote. Y sí te va a dar, pues, mejores resultados. Para aquellas personas que no tienen pareja y que están preguntando qué va a pasar, pues, hay una dulce espera, dicen por ahí. Y esa dulce espera te va a traer al príncipe o a la princesa azul. En tu momento, en esta semana, vas a oír señales. Van a haber señales que vas a encontrar a esa persona. Así que tranquilo porque todo va a estar muy bien. Si tienes una pareja, yo diría que ese problema que tuvieron se va a terminar arreglando. Es necesario que pasaran eso para hacerse más consolidados como pareja. Pues, esta semana es muy buena. Sí, hay situaciones que te van a mover todavía, pero es como un reacomodo nada más. Solo es para asentar la tierra. Necesitas para poder sembrar eso que tanto deseas y que se va a terminar manifestando. Te voy a decir ya una cosa. Si tienes toda la calidad mental, si tomas tus oportunidades, si armas ya tus rompecabezas para poder fluir en esta semana, son tres años de muy buena suerte. Así como te digo, porque vas a tomar lo que te pertenece. Entonces, acompaña la vida con alegría y con emoción, porque esto ya es tuyo. Así que, te agradezco por ver este video y te espero en una próxima emisión. Adiós. Adiós.